Hola Virgo, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura Vamos a ver la energía que se mueve a nivel general para ti Rey de copas Tu parte emocional también puede ser momento importante Se mueve la energía con alguien Con alguien que haya respecto a ti Signo escorpio, importante, Virgo También se han identificado los signos de agua Cáncer, Oblifix La carta de la muerte, habla de finales Rey de oro, si estás poniendo un final importante en tu vida Virgo Pero hay algo todavía aquí La carta de la luna Siento como que está por descubrir Vale, que tú todavía no conoces Signo Piscis, también importante, muy marcado en la lectura Tres de copas Reina de copas Tres de bastos Y reina de oros Vas a conocer un secreto De esta persona De esta persona, Virgo Vas a conocer algo oculto Sobre esta persona ¿Vale? Por eso la carta de la luna Y por eso se cierra completamente una etapa aquí Porque yo siento como que te vas a enterar de algo que tú no sabías Y es algo importante Mira Yo te diría que con esa persona La relación que tú tengas Sea la que sea Ya sea laboral Amistad Familia Pareja La relación no está sólida No está bien consolidada No está Digamos como que lleva un tiempo Que no está pasando el mejor momento Pero había algo que tú no sabías O sea, había como un secreto Que esa persona guardaba hacia Virgo ¿Bien? Y no sabías No tenías ni idea de lo que podía ser Si es verdad que puede ser Que tu intuición te dijera Que esa persona te ocultaba algo Pero claro Algo que Que algo ¿Bien? Y eso es lo que siento que tú vas a descubrir En caso que sea una relación sentimental Virgo Está muy marcado Que esa persona Ha estado con otras personas O sea, realmente el secreto es ese ¿Vale? Pero ¿Con quién? Porque puede ser que haya una persona Con la que esa persona Ya ha estado de relación Paralela contigo Que tú incluso conozcas Entonces es doble secreto ahí ¿No? O sea, te enteras de que Te ha engañado Te ha sido infiel Y encima con alguien Que también a ti te ha sido infiel Porque tú también conoces a esa persona ¿No? Siento muy fuerte ese mensaje para ti En caso que sea relación Laboral Esa persona Bueno Digamos como que ha tenido un comportamiento Contigo Y por detrás otro Incluso puede ser que haya ido hablando mal de ti ¿Bien? Vamos a poner que sea un jefe Una jefa Encargado Encargada Siento que te estaba regalando el oído Mucho Virgo Te estaba diciendo Promesas Que luego no iba a cumplir ¿Bien? En caso que esa persona Esté en torno a las amistades Para otros Bueno Algo similar ¿Vale? En torno a familia Lo mismo O sea Siento ahí una energía de alguien Que a tu espalda Ha hecho algo indebido contra ti Ha hablado mal de ti Ha contado cosas tuyas Me dicen también Ha contado cosas tuyas Virgo Cosas personales tuyas Entonces es algo que Tú vas a descubrir Tú venías sospechando Que pasaba algo Pero no sabías el qué Y vas a enterarte Vas a descubrirlo Porque Puede ser que Te enteres por mediación de alguien O porque a esa persona Se le escape algo Y por ahí ya Tires del hilo ¿No? ¿Qué pasa? Que cuando tú descubras esto Bueno En parte Virgo Siento que te va a desilusionar Mucho Esa persona O sea Siento como que Te hubieras esperado algo Pero no tanto Hasta tal punto No Pero No te No te dejes En el drama No te quedes ahí En el drama ¿No? De ahí lo que me ha hecho No Eso te va a abrir un camino Virgo ¿Vale? Tened en cuenta Que cada cosa Que se descubre Cada ciclo Que se rompe Con una persona Entra un ciclo Diferente Un ciclo nuevo Vamos a ver ¿Qué más Hay para ti? Bueno Bueno A ver Dice En tu guía Virgo Que en parte Vamos a poner Que sea el caso Para muchos De que esa persona Ha ido hablando mal De vosotros ¿Vale? Pero dice que aquí Se han juntado dos cosas Una La persona que ha hablado mal Pero otra Los oídos Que la han escuchado Porque dice Hay muchos oídos Que les gusta Escuchar cosas Negativas Hay muchos oídos Que escuchan A A bocas Que son negativas ¿No? Entonces se juntan Aquí dos leyes La persona que habla La persona que escucha A fin de cuentas Tanto una persona Como otra Son iguales Mira ¿Sabes lo que pasa Virgo? Que cuando tú Te enteres De todo esto Vas a callar Muchísimas bocas Muchísimas Porque siento Que aquí Se ha transformado Todo De una persona Que ha contado algo Ya otra Cuenta de forma Un poquito diferente Una tercera Diferente Y cuando ya Esto va A varias personas Se junta el lío O sea Ya directamente La información Que llega No tienen Ni por asomo Nada que ver A la información Primera que se vio Eso es lo que Suele pasar Con los chismes ¿Vale? Que todo el mundo Habla Pero al final No saben Lo que están diciendo Entonces Vas a callar Muchas bocas Muchas Vas a descubrir Serpientes Y se te abren Puertas Importantes A partir de ahí Porque todo eso Eran energías Negativas Para ti Eran cosas Ocultas Hacia ti Eran Bocas Venenosas Oídos Venenosos O sea Es que Es un ambiente Tóxico ¿Vale? Y claro Si esto Se está pasando A muchos En el trabajo Pues Hay un mal Muy mal Ambiente Pido Pido Ya sabéis Más o menos De qué va Lo oculto Aquello que tú siempre Te has preguntado Tú siempre Has querido saber Te decías Bueno yo sé que hay algo Está pasando algo Pero no sé lo que es Bien Entonces ya sabéis Más o menos De qué va Pero Te falta enterarte En concreto Qué es lo que se ha dicho De ti Ahí está la clave Y eso es lo que viene Hoy ¿Bien? Vale Vamos a sacar Ahora una carta De Última carta De este oráculo Para ver un mensaje Especial Para ti Corta madera Vas a callar Muchísimas bocas Virgo Vas a cortar Con muchas personas Y vas a poner A cada uno En su sitio Completamente En su sitio Virgo Aquí os dejo Con la lectura Nos vemos Mañana Chao